De allá del rancho la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido ¿Y quién iba a imaginarse que lo matara a un amigo? Alegra estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido ya muy tomado, le hacía señas a la novia A veces quería besarla, como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se tira un reto que se oye en el rancho entero A mi la hembra que me cuadra, la quiero porque la quiero Si alguno se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemarropa Cayó bien muerto, pulido, y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer ajena